Muy buenas tardes Buenas tardes Rumpi, ¿me escuchas bien? Fuerte y claro, ¿cuál es su nombre? Eh, dejémoslo en F F, ¿y qué edad tiene F? 34 3.4 Ya, ¿y? Mira Rumpi, estoy un poquito nervioso, pero tenía hartas ganas de llamarte Porque hubo un tema que pasé por atrás De mi vida anterior Y que me está trayendo bastantes problemas en mi vida actual Ah, él Ya, mira Eh, bueno, estoy un poquito nervioso Mira, lo que pasa es que tiempo atrás Llamémoslo cuando yo tenía 19 años Conocí a una mujer un poquito mayor que yo Un par de años más Y empezamos a formar una relación Ya, ¿pero qué? ¿Tú tenías 19 y la loca 22, 23, una cosa así? Sí, como 25 ¿Ya? Ya un poquito mayor que yo Una vida bastante resuelta Eh, lo tenía todo Casa, auto y todo el asunto O sea, básicamente Yo ahí Empecé saliendo del liceo Eh, con Entrando a la universidad Sin trabajo, sin ni una cosa ¿Y cómo caíste ahí? ¿A dónde la conociste? Eh, por el Facebook El Facebook Exactamente El antiguo aparato del mal Exactamente Nos conocemos por un foro de estos grupos De cuando uno postea fotos Se cagan de la risa la gente Por memes Llamémoslo así ¿Ya? Ya, entonces De esta Empezamos a salir Por el asunto Me gustó inmediatamente Eh, según ella yo le gusté inmediatamente Y Llamémoslo En la primera salida Pasó todo lo que tenía que pasar Así que la cosa de los cuerpos Los grados La incursión, digamos Exactamente Y La experiencia de ella Fue espectacular ¿Por? Desde que Desde que El primer momento que estuvimos juntos Hasta el grado cuatro Ah Y me dejó loco Porque mi experiencia Llamémoslo sexual No era muy Muy amplia ¿Usted no había incursionado en grado cuatro? ¿No había tenido esa vivencia? Nunca había tenido esa vivencia Y con la dama ahí La dama te enseñaron Te enseñaron ahí Claro Sí Mira, te va a sonar hasta chistoso Pero cuando me llevó Bueno, al principio No fue como Ir al departamento de ella Ni nada de eso Sino que Fue Llamémoslo Salía a motel Que yo los pagaba La mina lleva Sus juguetes Su lencería Y todo el asunto Pasó el tiempo Y nosotros empezamos a tener Ya como una relación formal Ya Entonces yo estaba estudiando Trabajaba el fin de semana Nos veíamos De tarde, mal y nunca Pero siempre Con contacto Llamémoslo Por teléfono Viéndonos de vez en cuando Y después de un tiempo Seis meses Ya iba a su departamento Y todo el asunto Ya está Y de pololo Ya está Ya tenía Y ya tenía Las coelladientes En la casa Exactamente Yo ya estaba yendo Todo piola Lo que más me gustaba De ella Era que no tenía límites En nada ¿En qué sentido Límites así como en nada? Bueno Podríamos perfectamente De repente En ese momento Teníamos una porno Y hacíamos todo lo que Hacíamos en el asunto A ese sí Así que no me ponía límites Y yo cabruchigo Toda estaba En el celo En el celo Oye pero espérate Lo que tú me estáis diciendo Es que si tú eras Un broca coche Y la loca tenía 25 Pero también era una mina Para los 25 Que me estáis describiendo Bastante Como Experimentada Experimentada Agrandada Como que había vivido La dama Exactamente Y te agarraron Ella era como Ella como que en algún minuto Se las daba Y te decía Yo te voy a enseñarte Cabrito Así Claro Si no Si yo era ahí Venga a tomar pechito Me decía Venga para acá Me llamaba Y todo el asunto Después yo la llamaba Así era una relación Que después pasó a ser Bastante formal Y te decía Ella Tú le dijiste No comadre Yo nunca había Yo nunca he hecho el grado 4 Y te dijo Ya ok Yo te voy a enseñar Así como claramente Exactamente Así Dale nomás Juegue Y por lo tanto Y en el departamento No sé si tú Y Gai Las 50 sombras De Grey Que el loco Tenía escondido Así como una hueá llena De juguetes Y cuestiones así Ya También en su casa Tenía un mueble lleno De lencería Juguetes Y todo el asunto Lo que se te podría ocurrir Hasta más De repente Me daban Un latigazo Me amarraban Y se daban Un latigazo Te amarraba Y te pegaba Un latigazo Exactamente Pero de esto No con dolor O sea Era todo erótico Todo rico Todo rico Exactamente Claro Mira Era todo bien Yo también Seguía en mi vida Nosotros Normalmente No vivíamos juntos Estaba estudiando ¿Pero te sentíais pololeando? ¿O vos erais uno de los tontos Que amarrabas a la loque? No Pololeando Estaba Pero perdona Pololeo oficial ¿Vos sentíais que era Ahí el pololeo oficial? ¿O de verdad Un minuto? Ya Ahí vamos De a poquito Sentía que era el pololeo oficial Vámonos de a poquito ¿Lo escucháis? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ya Mira Y no Todo bien Pasó un año Y Fue una vida Normal Yo todavía no vivía con ella Ni un asunto Y después de un tiempo Nos fuimos a vivir juntos La vida Todo normal A mí me llamaba la atención Me salía en la mañana ¿Vivía cerca de la quinta? ¿Normal? No, no, no Mi vida toda normal No, es que normal Normal Lo único normal Es la quinta normal Todo lo demás Es distinto Oiga Todo lo demás Es particular Distinto Diverso Ahora El hueón tiene una vida normal ¡Oé! 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 Esteban tiene una vida normal ¡Anótalo! ¡Oé! No, pero cállalo No, pero cállalo No, si yo tenía una vida normal Llamémosle una vida normal Entre que se trabajaba Se estudiaba Y se tenía una vida de pareja Aquí, aquí, aquí normal La pura quinta normal Todo lo demás es distinto Todo lo demás es distinto No venga ahí conmigo Ya ¿Ya? Mira, para resumirtele un poco Se iba a trabajar Me decía donde trabajaba Yo, cabrón chico Nunca Sospeché absolutamente nada Yo me iba a estudiar Trabajaba a medio tiempo En otro lado Y empezó a regresar la vida Eh... Nació mi primer hijo Tuvimos un hijo ¡Ah! Ya, familia No, sí Por eso te decía Bastante normal Todo normal Nació mi primer hijo No, no me digáis normal de nuevo No me digáis normal de nuevo No me digáis normal de nuevo Bueno Bueno Nació mi primer hijo Y tomamos la decisión De casarnos ¿Cuántos años? Pero espérate Tú ya conocías Yaltaita La mamá Los hermanos La pibra Todo, todo Sí conocía toda la vida ¡Ah! ¡Familia, ya! Sí No, sí Presentado oficialmente En todos lados Y con 21, 22 años Me casé con ella ¿Ya? La vida transcurre Todo bien Avanzada Y Eh... Nace mi segundo hijo Tuvimos otro hijo Después Tres años más Más tarde Y con Ese Ese hijo Empezaron Los problemas Ese fue el problema ¿Ya? ¿Por qué? Porque con ese hijo Bueno La Ella siempre fue Muy preocupada De su De su cuerpo Muy fitness Muy Ya vemos Los gimnasios Comida Muy preocupada De su cuerpo O sea, yo te puedo decir que tenía un cuerpo espectacular, que fue lo que más me gustó a mí. Y con el nacimiento de mi segundo hijo, a ella se le echó a perder un poco el cuerpo. Y empezamos con los problemas. Pero se le echó a perder un poco el cuerpo así con el parto, que como que... Claro, le empezó a llenarse de estrías, se puso más gorda, como que le cambió el metabolismo. Claro, claro que no sé. Como al verse, empezó a tener problemas de depresión. Y al final a mi segundo hijo no lo quisieron. Lo rechazó. ¿Ella? Sí, no lo quiso. Me fui, fue de un problema porque mi hijo nació muy prematuro. Y me tuve que ir de la casa porque no lo quería. No le quería dar leche, no quería tomarlo, no quería alimentarlo, mudarlo, ni nada. Ni nada, no había... En el país no existía, ella seguía su vida normal. No quería absolutamente nada. No, pero esto es como una cosa que es como psiquiátrica, digamos, es un problema de la mente, digamos, que tiene como ciertos tratamientos y terapias. Exactamente, pero ahora... Perdona, pero ¿cómo se llama eso del rechazo? Que le llaman depresión postparto en general. Ah, ya, dentro de las depresiones está la negación del crío, digamos. Exactamente, pero ahora voy a por qué lo negaba, por qué no lo quería. Bueno, problemas, oye, ya, ¿por qué vamos a ir con el niño? Yo tuve que parar un poco de estudiar porque todavía estaba estudiándome ya un poquito y trabajar para poder crearlo. Y ella hacía su vida normal y todo el asunto. Y al final me terminé yendo, nosotros vivíamos en un departamento y me terminé yendo a la casa porque era imposible yo estar haciendo todo. Y me fui a la casa de mis viejos para que me ayudaran, pues mi mamá estaba en la casa, me podía ayudar con el niño y todo el asunto. Ah, espérate, ¿te agarraste a número dos y te lo llevaste al cabrón chico? Ah, pero ella no lo quiso nunca más o no lo quiso un departamento? No, nunca más. Hasta el día de hoy las visitas... Ya mi hijo va a cumplir 11 años y las visitas son 5 veces en el año, con suerte, y sí que se acuerda que existe. No te puedo creer, güey. Exactamente, yo soy uno de esos papás modernos que le pagan pensión, actualmente. ¿Ella te paga pensión a ti? Exactamente. ¿Y tú tenías... perdón, ¿y el primer hijo o hija? También está conmigo ahora, actualmente también estoy. Estoy yo a cargo de los dos, vivimos solamente los tres. Ah, ella se desligó primero del segundo y después se desligó también del primero. Exacto, pero claro, pero del primero se desligó por una cuestión que te voy a contar ahora. La cuestión fue que, avanzando un poco el tema, nosotros no tratamos de tratar de arreglar esta situación y todo el asunto. Pero, con el tiempo, ella empezó como a tomar más distancia. Yo nunca sospeché absolutamente de ni una cosa. Y después me voy enterando, porque yo también, como vivíamos en departamento y todo el asunto, me hice muy amigo del Concepio. Y el tema es que, con el tiempo, caché que mi señora, en ese momento, era una trabajadora sexual que iba a visitar a otras personas. Entonces, espérate, espérate, tu polola, la madre de los niños, era prostituta, se prostituía. Exactamente. O sea, como, mira, si tú lo escuchas, va a sonar como de película, pero ella, por lo que tú salías en la mañana, me decía, yo nunca sospeché. Efectivamente, trabajó en varias partes donde ella me dijo que trabajaba, pero esta loca se arrancaba y a tener, a ganarse las lucas, como podríamos llamarlo de esa forma. Espérate, perdón, 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 pero ¿esto tú lo supiste por el conserje, güey? Sí, porque él empezó a, cuando yo iba a ver a los chiquillos, no empezó a mostrar videos. O sea, él rompió todo lo... Espérate, 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 espérate. Tú viviste, no sé, ¿cuántos años en ese edificio? Como cinco. Cinco años y de repente ya te separaste y ahí el conserje... Me separé, yo iba a ver a mi hijo mayor porque no quería... Este problema fue netamente porque ella nos dijo a mi hijo pequeño. Claro, pero entonces... Era lo que yo pensaba, ¿cachai? El conserje fue y te dice, oye, compadre, ¿sabes que te están viendo la cara? Exactamente, no, venga, ya voy hasta acá, me decía. Y me dijo, como yo igual oigaba, tenía anteriormente el curso de CCTV, el circuito de cámaras de televisión. Me dice, métete ahí, revés a tu... Y se echa por un lado, me quedaba mirando porque él no tenía nada que ver con eso. Cualquier cosa, si él tenía algún problema, yo me echaba la culpa. Y caché que cuando, claro, cuando yo me fui y todo el asunto, o sea, las cámaras graban hasta 21 días. Pero, o sea, las veces que iba a ver a mi hijo, él me mostraba todas las veces que entraban, weón, al departamento. ¿Sí? Pero yo me fui, por eso... Espérate, perdón, 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 había... A ver, espérate, pero para entender, había una cámara afuera, afuera del departamento de tu familia. Es que sí, o sea, en los edificios hay una cámara que apunta a los pasillos. Sí, claro. Entonces, el conserje puede revisar perfectamente que no haya ningún problema. Lo que no puede hacer es que una cámara esté apuntando directamente al departamento, ¿está ahí? Ya, y se veían locos tocando el timbre para adentro. Exactamente. Entonces, era como que el loco, igual como me tenía estiva, porque siempre hablábamos y todo el asunto, pero el loco cachaba lo que estaba ocurriendo cuando yo me iba a trabajar, me iba a estudiar, y como que el loco sintió, ah, el... ¿qué puedo hacer? Hasta que me dijo la situación. Espérate, ¿y cuántos hombres viste entrando al departamento? Uno distinto por noche, es lo que pude ver en ese momento. Espérate, ¿y tu hijo mayor vivía con ella? Ahí está el tema. Nos fuimos a un proceso legal porque mi hijo me dijo esa situación. ¿Qué te dice? Ah, que me dice que papá, ¿sabes qué? La mamá me encierra en el departamento y entran, se escucha que entra gente en la noche. ¡Oh, qué chichas! Y ya le dije, y ahí era, pero eso fue cuando yo empecé, él me lo empezó a hablar, pues yo dije, empezó a meter amigos y todo el asunto. Y mi hijo me dice, no papá, sí, todas las noches, y cuando empecé a ver los videos, que ya estaba más, ya vemos, lo metió en el asunto, sí, efectivamente era por eso, y tiempo después empecé como, llamémoslo, me quedé callado, como que me la comí un poquito y todo el asunto, para tener todo el caldo listo, le empecé, me tomé unos días, le empecé a seguir, ¿cachai?, escondido por ahí, a ver si efectivamente se iba a trabajar, para donde iba y todo el asunto fuera del departamento, ¿cachai? Sí, claro, lamentablemente, porque tú, en su último centro, ahí llena moteles escondidos, por ahí. Y sí, efectivamente, yo la fui a seguir donde ella decía que trabajaba, y claro, pues entraba donde ella decía que trabajaba, pero era para ir a buscar a Divo, para llevárselo a moteles. Ah, no entiendo, ella decía que trabajaba, no sé, o garzoniando. Por Divo, empresa de equipo. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurría?, que la loca trabajaba, por Divo, en una empresa dos, tres meses, cuatro meses, como súper rara la historia, tres, cuatro meses trabajaba, efectivamente trabajaba, pero como que se hacía clientela, y después dejaba de trabajar ahí, y empezaba a ir a buscar solamente a la gente para poder hacer el servicio. Pero después tú la seguías, y en la loca salía con Juanito, y se iban a un motel, y tú lo veí, y tú viste cuando entraba, viste cuando salía. Todo lo asustó, todo lo asustó, con todo lo asustó, todo lo asustó. Ahí comiéndome, la hora, la hora y media que le dura el asunto. A ver, hasta ahí, digamos, que ella vaya a buscar clientes y se meta a un motel, puta, sorry, pero es su perrito que lo pasea por donde quiera, y le rentabiliza, da lo mismo, digo. Si lo terrible es que encierre a tu hijo en la pieza al lado y se ponga a cobrar en la pieza. Exactamente, y ahí empezó un problema. Cuando fuimos, hablé con mi abogado, le mostré todo el asunto, y con la parte legal recuperamos todo lo que son las cámaras y todo el asunto. Y con esto llevamos todo... Y el testimonio, perdona, pero el testimonio, también el testimonio del hijo, diciendo, no, si a mí me cierran en la pieza y todo lo... No, si fue todo un tema traumático, si mi hijo actualmente vive hace tres años conmigo. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Trece horas. Trece. Trece. Entonces, también, pues, llevando a la psicóloga a dar testimonio y todo el asunto, pues. El cuento es que, obviamente, se hizo la separación. Me entregaron la custodia total de mis dos hijos. A ver, espérate, 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 espérate. Hay una cosa que es lo que le pasa a tu hijo... Pero también hay una cosa tuya, por loco. ¿Qué te pasó a vos cuando cachaste la empanada? No, pues, destruido por ti, mal, pues, incluso, fíjate, yo, un padre le quedó hasta ese momento enamorado, lo que yo te la estaba cortando bonita al principio, la mina me hacía de todo, nos casamos legalmente, tuvimos hijos, o sea, es todo que se te derrumbe tu castillo, por lo que tú estás construyendo, independiente de la edad que tenías. Espérate, espérate, pero la pregunta es, ¿ella, después de que le pasó esta cosa de la depresión postparto, se empezó a prostituir, o...? No, 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 lo que ella siempre lo hizo, por eso se preocupaba a la la custodia. O sea, ella, después, cuando conversamos el tema y todo, ella siempre dijo que lo hacía. Y tú, ¿dónde...? Ah, y tú la conociste por el Facebook. Claro, claro. Mira, el Facebook, el, 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 la herramienta del mal. Exactamente. Espérate, y ese conserje, digamos, ese conserje sabía que ahí vivía una mujer que se prostituía y de repente llegaste vos, te quedaste. Claro, haciendo la vida feliz del asunto. Empezaron los hijos, después te fuiste y te dijo, oye, Walsh, ¿quién es para acá? Mira las cámaras. Ya, cortame. Exactamente, y ella saca todos tus dudas, me dijo, saca conclusiones, pero ella a mí ya me tenía medio cachugo, y igual yo venía tiempo atrás, pero era como todo muy, no normal, como dices tú, particular, todo funcionaba bien para mí, ¿cachai? Pero una amiga, no sé, porque yo estaba regalón, pues imagínate, yo no estaba estudiando, ella tenía un título de técnico y, puta, vivíamos súper bien, pues me llevaba a comer a todos lados, había plata de sobra, entonces era como muy raro, pues, digo, súper, pues. Te casaste, güey, ni te casaste, güey. Sí, pues, ese fue el tema, güey. Y yo a los 28 años... Llega un minuto ya en que la pillaste, que iba a buscar a la empresa, que la clientela, que el motel, que la cámara, que el agua del juicio, y te enfrentaste a tu pareja, le dijiste, ¿Qué, puta, comadre, vos te estáis prostituta? Exactamente, pues, era una prostituta, pero, ¿por qué decírmelo de esa forma o no decirlo? O si te casaste conmigo... ¿Qué te dijo ella? Cuando tú le decís, seguís que descubrí que eres puta, digamos, ¿qué te dijo? Exactamente. Se quedó callada, mantuvo todo el rato la cabeza gacha, sumamente mal, y no, no quise decir nada, absolutamente nada, en ese momento. Y ahora, cuando ya ha pasado el tiempo, me pide disculpas, porque ella, según ella, se había enamorado de mí, pero también tenía un sistema de vida que no podía dejar, que ella también lo pasaba muy bien haciendo eso. Entonces, esa doble vida a mí me descompresó totalmente, o sea, créeme que ahora con la edad que tengo, Chucha, la forma de creer en el amor a mí ya no va. No, pues háblame de amor, dime algo bonito. Claro. Dime algo bonito, mi amor. Exactamente. Y mira, suena como de película, pero hasta a mí me sorprende. Siempre he querido llamarte para contar... Espérate, 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 aguántate. Ella nunca te miró y te dijo, cuando te dice, no, puta, es que yo tenía una vida que no iba a dejar, a mí me gusta, estaba y tenía una familia, nunca... Exacto. Estuve raro. Espérate. Y eso fue dos años después de que ya formalmente nos separamos. Espérate, pero si, a ver, una pregunta, si ella pudo vivir prostituyéndose, no sé, cuatro, cinco años contigo, de pareja y todo, no tenís ninguna infección, no tenís ni nada, tenís plata y todo, ¿no la pensaste en decir, bueno, esto es ella, ella es así, sigamos? No, no, porque en realidad pasó todo con respecto, primero fue la impresión eso, segundo, después pasó el lado de papá, ¿está ahí? O sea, por lo tuyo conversé con ella y yo le decía, pero por último, ¿sabes, condón? Pues te protegía y alguna cuestión. Me decía que sí, siempre sí. Entonces, por eso, yo después de eso me hice, todo lo que esté posible, no, nada, sanito, sin ningún problema y nunca tuve algún problema visible en mi órgano. Y más que nada esto pasó por un tema de que empezó, como te decía, cuando rechazó a mi hijo y después mi otro hijo empezó a decirme que llevaba personas a la casa, para mí saltó la parte de papá más que después como lo de pareja. Qué fuerte, loco, ya, bueno, espérate, y dos años después te dices, puta, sí, güey, me gusta la plata, me gusta la pega, aquí querís que te diga, chao. Exactamente. Y ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que te reconoce eso? Puta, seis años ya. Ah. Con seis años ya, o sea, esto fue cuando yo me fui, cuando tenía 26 años, cumplió yo, y a los 28 me sale el divorcio, por causa, porque nos fuimos con todos mis abogados, quitando custodia, quitando todo el asunto. A ver, ¿y por qué, perdón, pero por qué es motivo de perder la tutela de los hijos ser prostituta? No, lo que pasa es que era, bueno, primero mi hijo chico, cuando nació, ella no lo quiso formalmente, y mi hijo siempre estuvo a cargo, ya empezaron los problemas, yo ya me había ido a la casa, y por mediación, ella me da la custodia de mi hijo pequeño, él siempre ha estado conmigo, por mediación familiar. Y con respecto a mi hijo mayor, por lo que me contaba, era como demasiado que un niño lo encerraran en una pieza y escuchaba como gritar a la otra cosa. Oh. Están que básicamente estaban teniendo, literalmente estaban teniendo sexo, a él le ponían llave en la puerta, le decían ponerte unos audífonos, y hacían lo que querían en el departamento. Es que no, espérate, lo encerraba con llave en la pieza y hacía... Y le decía ponerte el audífono, escucha música, pero mi hijo me, de repente, no sé, pues me llamaba en la noche y me decía, papá, mira, escucha esta cuestión, decía. Y ahí, y tengo todo eso grabado, ¿cachai? ¿Y qué, y escucha esta cuestión? ¿Y qué, qué, qué había, fiesta o cacha? No, se escuchaba derechamente que estaban teniendo sexo. No, espérate, ¿qué edad tenía, perdona, pero qué edad tenía tu hijo cuando te muestra esos llamados? Nueve años. No, te puedo creer, güey. Exactamente. Como, oye, el cabro chico como diciendo, algo le pasa a la mamá. Claro, no, ni el claro, pero ya después era como sumamente raro, y después era como, papá, mira, escucha. Y me llamaba tarde, así como a la una de la mañana, y yo dije, ¿qué le pasó? Me llamaba, mira, vuelve a escuchar. Y era todos los días, todos los días rompí, todos los días. Ah, y ahí con las imágenes, listo, un dos, uno, dos, dos más dos, cuatro, listo, estamos. Exactamente, tú lo has dicho. Así que... Qué difícil, lo que... Espérate, espérate, pero después de esto, ahora seis años después, ella siguió en la pega, ¿qué hace, digamos? No, o sea, yo no me metí más allá, pues. Ya, espérate, y se... La dejé, la dejé sola, y ya sale una... Después me, ya vivo solo, derechamente, con mis dos hijos. Espérate, pero se hace, se hace el juicio de separación, no sé qué, ganáis la tuición de los dos cabros chicos, y se establece una pensión que ella te paga. Exactamente, es más que le tiene que pagar todos los daños, llamémoslos, psicológicos que le hizo a él. Psiquiatra, estuvo con... mi hijo estuvo los dos primeros años con psiquiatra, con pastillas, con psicólogos, y ella tenía que costear todo eso. Espérate, y ella, ella se sigue prostituyendo, sin lugar a dudas, digamos. Exactamente, porque, por lo tanto, ella viene, viene a buscar a los... De repente, cuando quiere ver al chico, a mi hijo más chico, sí, pero cuando viene a buscar a mi hijo más grande, sale por el rato, como que ellos ni siquiera vivimos ya en la misma comuna. Entonces, ella viene, está un rato con él, lo invita a comer y todo, y después, permiso, chao, y se va. No duerme con él. No, nada, no se lo lleva, y tampoco... Ya a esta altura me dijo que ya todo había cambiado y todo el asunto. Pero... ¿Cómo a esta altura que todavía ha cambiado? Que ella no está usando donde vive para hacer esas cosas, que me quedara tranquilo, si es que se quiere llevar a mi hijo para allá. ¿Cachai? Y el tema es que yo, ya mi hijo tiene criterio, asumo que tiene un poco de criterio con 13, 14 años, y le pregunto y me dice que no, que no quiere ir para allá de nuevo. Nunca más. No, nunca más. Ni a la casa de ella, absolutamente nada. Así que... ¿Y el otro tiene qué, 10? 10, sí, pero él no está ni ahí con ella. No lo... Ella... No hay vínculo. No hay vínculo. No, no, no hay vínculo. Ni tampoco lo obligan, y por el juicio, por todo, tampoco lo obligan a que tenga visitas con la mamá. O sea, la vida familiar de ella se reduce a una visita al mes, al primero. Exactamente. Y si es que, y si es que, la viene a ver. Porque también las visitas no son por obligatoria. Lo único que es obligatorio es todo lo que es tema de atención. Así que, después de salir un poco de esa cuestión, y ahora que ha pasado tiempo, ya vivo con mi hijo oficialmente, tenemos casa, vivimos los tres. O sea, como son una familia que en vez de como la mamá separada, estoy el papá separado, con la prisión de los niños. Y, bueno, problemas de esos rumpis... Oye, ¿cuál sería la moraleja de todo esto, papi? Puta, no sé, puta, a eso te estoy llamando. En realidad, puta, seguí conociendo gente, pero la desconfianza es muy horrible, viejo. O sea, es que es como demasiado... porque era todo tan normal... ¡No, men! ¡Oye, qué te dije, güey! Según mi... Según mi forma de pensar, según mi vida, dejó mi perspectiva. Es que sí, mira, y fuera de chiste, era tan normal, como le dices tú, que es imposible, puh. Porque lo normal no existe, puh. Si no hay nada normal. No, si eso es de cada persona. O sea, el decir desde el punto de vista de cada persona es lo que a uno le parece, en realidad. Claro, si tú creís que una persona sale y tiene su departamento, su auto y trabaja de técnico... No, no es así, puh, güey. Sí, 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 es un departamento. O sea, llamémoslo... con el tiempo conocí, puh. O sea, igual conocí más gente más adulta. O sea, si yo tengo 34, yo conocí gente con 40 que tiene todo eso. Sí, pero no a los 20, puh, güey. Bueno, por eso, puh. Claro. Entonces, ¿cuál es la moraleja? No sé, te estoy llamando para preguntarte, pero... Igual he salido con Nina, mira, y bueno, lo otro que me pasa mucho también es que, primero, la desconfianza en el amor. Y, segundo, esta loca me dejó muy marcado sexualmente, en el sentido de que, puta, encuentro a veces muy... Salgo con otras minas, un sexo, entre comillas, normal. Y la encuentro fome, puh. Si esta loca hacía lo que quería, ¿cachai? Hacía lo que quería conmigo. ¿Y nunca más incursionaste? ¿Nunca más hay incursionado con ella? No, nunca más. No, después de esto fue, me tomé, me pesqué mi poquito de orgullo que quedaba, me lo metí por donde pude y nunca más volví. Ella me buscó, me dijo, arreglemos esto, ya no lo voy a hacer nunca más, pero no, no, nunca di... ¿Y en tu familia? ¿Esto explotó para la familia de ella, para tu familia, explotó para todo el sitio? Paró, no, sí, paró. Incluso en la familia de ella no tenía ni idea, puh. Ah. No tenían absolutamente idea, sí, ella se quedó sola después de esto. Bueno, es lo que yo aprecio hasta ahora. ¿Por qué? Esto fue como una... Esto reventó para los dos lados. Para mí y para mi lado también, o sea, te partía que mis viejos me decían, pero weón, ¿cómo te vas a casar con 20 años? Oye, tienes que estudiar, hacer tu vida, la, la, la. Y todo eso para atrás, más lo que después me pasó, puh. O sea, una persona, entre comillas, adulto joven, y... Ya, ya estoy divorciado, ya tengo hijos, o sea, ya estoy separado, entonces como que la he hecho toda, puh. No, pero vos te metiste en un balde, compadre, que te, ahí, y te apalearon nomás, pues vos quediste... Claro. Exactamente, y vos, y vos, y vos, y el mojón no se iba, y vos te esmierdaba, y te, claro... Claro, entonces, hasta el día de hoy me ha costado recuperar, ya como material y económicamente, ya, ya no, ya estoy estable. Sí, pero psicológicamente, y sexualmente, estoy, 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 tengo tormento, estoy así como un cagado, en el sentido de... No, es que de esa no vaya a salir nunca, vos. No, entonces, polio, tú, conozco una mina, ah, vamos, ¿todo bien? Ya, y empieza mi desconfianza. Empiezo, polio, tú, me hago el tonto, reviso celulares, reviso redes sociales, me pongo así en esa desconfianza. No, cualquier fantasma, bueno vos, papi, así es la vida, esa es la que te tocó, y nada, que te vamos a ponerte un tema nomás, esto es Vendedora de Caricias.